Entonces, vamos a empezar con el taller de Enrique Orduña, cómo monitorizar el impacto académico de un investigador. Enrique Orduña es ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en documentación, máster en contenidos multicanal y doctor en documentación con tesis doctoral en cibermetría por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia y como profesor externo en el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia de Arte de la misma universidad. Desde 2012 es miembro del grupo de investigación S3, evaluación de ciencia y comunicación científica de la Universidad de Granada. Por otra parte, desde 2008 es miembro del grupo de TINC-EPI y redactor del anuario TINC-EPI. Y desde 2011 es representante de COP-CV en CT50-SC1 de AENOR, Agencia Española de Normalización y Certificación. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en cibermetría, tanto descriptiva, que significa testeo de indicadores de naturaleza web y unidades de análisis, como instrumental, que es análisis de fuentes y buscadores. Y también análisis aplicado, que principalmente se refiere a entornos de creación y consumo de información científica. Les dejo entonces con Enrique, que tenemos gran honor de conocernos desde algún tiempo y realmente, además de saber mucho, es excelente expositor. Entonces, disfruten mucho este taller. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Lo primero de todo es agradecer, por supuesto, a todo el equipo de BIRDial, principalmente a Marisa, siempre por su apoyo y su confianza en que pudiera venir otra vez acá y a todo el equipo de organización, porque ya nos unen desde, creo que fue Costa Rica la primera vez en la que todos nos conocimos juntos desde entonces, pues yo estoy muy unido y estoy muy agradecido. Porque son profesionales, además de gente extraordinaria, gente muy implicada, que es lo que necesitamos en esta profesión. Bien, en segundo lugar, muy contento, felicísimo de estar acá en La Plata, una ciudad a la que me unen muchísimas cosas y cada vez más. Desde la primera vez que viene ya en 2011, al TIEP 2, y en el que todavía me pierdo cuando llego a una rotonda y no sé tomar la diagonal, pero bueno, he conseguido lograr llegar hoy a sano y salvo. Y bueno, por supuesto, en tercer lugar a todos vosotros por haber sido tan valientes de madrugar tanto y de llegar tan temprano para el taller que teníamos hoy. Bien, en cuanto a mi presentación, bien, Margarita ha comentado en el currículum que trabajo en la Politécnica de Valencia. Era verdad hasta hace unos pocos meses en los que me cambié a la Universidad de Granada, donde trabajo desde hace dos meses aproximadamente como investigador Juan de la Cierva, que es un programa de investigación en España. Pero en dos o tres semanas volveré a Valencia, así que creo que llevo un jet lag universitario durante estas últimas semanas. Bien, el trabajo no solo es mío, sino también es de mis compañeros de Granada, especialmente de Alberto Martín y de Emilio Delgado, que es el alma mater de nuestro grupo y el que nos dirige a todos. Y siempre allá donde voy me encanta nombrarlo porque uno no es nadie, sino uno es un grupo. Y en este caso, EC3 se forma por parte de todos aquellos que formamos parte del grupo. Bueno, cuando Marisa me comentó la posibilidad de venir acá, a Virredial, en La Plata, a hablar de un taller dedicado a los perfiles académicos, uno comienza a pensar cómo puede plantear un taller de estas características. Se puede hacer de muchísimas formas. Yo creo que lo más adecuado ha sido dividirlo en dos bloques, como veremos ahora. Un taller de estas características se puede hacer de muchas formas. Puede ser simplemente una mera exposición de los principales perfiles que existen y hacerlo más académico, más informal, más formal. Pero lo que yo quiero fundamentalmente es que intervingáis, que preguntéis, que discutamos, porque realmente la construcción de un perfil no es tan difícil, tiene sus peculiaridades. Yo iré comentando las principales de cada uno de ellos, especialmente de Google Scholar y de ResearchGate, que son las más utilizadas. Pero realmente lo importante no es conocer las prestaciones que tiene una herramienta, sino saber utilizarlas a nivel estratégico. No solo a nivel del autor, sino a nivel institucional. Y ahí es donde me gustaría que discutiéramos todos y focalizar de alguna forma mi charla en ese sentido. Por lo tanto, el objetivo principal, claro, mostraros las principales herramientas que existen hoy día para monitorizar lo que es la visibilidad y el impacto de los investigadores. En concreto, hacerlo a partir de los perfiles académicos. Se pueden hacer desde muchas otras ópticas, pero en este caso, en este taller, pretendimos hacerlo a partir de los perfiles académicos. Como objetivos más específicos, más concretos, lo que me gustaría es que cale la idea de alguna forma que es necesario establecer estrategias y que los perfiles forman parte de esas estrategias. Y las estrategias tienen que venir de arriba, de las personas que tienen la plata, que tienen la capacidad de decisión y que tienen que darse cuenta que todas estas herramientas no son un divertimiento más de una persona, sino que forman parte del proceso de comunicación y de difusión científica y de la adquisición de branding por parte de las instituciones. Aunque sea una palabra que a veces no nos gusta utilizar, pero al fin y al cabo, las universidades necesitan generar una imagen de marca. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, aunque luego podemos discutir y me encantará que podamos discutir. Veremos las principales plataformas de perfiles que existen y, sobre todo, que aprendamos a distinguirlas, porque no todas son iguales. Las podemos clasificar de varias formas, en función de distintas ópticas y, fundamentalmente, de dónde jalan o de dónde toman los datos para extraer las métricas a nivel de artículo y a nivel de autor. Y ya la última parte, que creo que es la más instrumental, simplemente que iremos viendo cinco herramientas de todas las que existen Yo me decidí por cinco, por el tiempo que teníamos en el taller y, realmente, por el interés que suscitan, porque hay muchas más, pero su uso es muchísimo más limitado. Entonces, bien, me decidí a una primera parte que siempre comento en este tipo de cursos. Algunos que ya me hayan escuchado quizás esta presentación, esta primera parte ya me la conozcan, mi discurso, pero creo que es fundamental para que entendamos el porqué que la segunda parte de los perfiles son utilizados y tienen el efecto que tienen en los investigadores, que, al fin y al cabo, son el motor de la generación de contenidos. De los cinco perfiles que he elegido, como ven, Google Scholar Citationes, el perfil que toma los datos del buscador Google Scholar, a mi entender, junto con ResearchGate, el perfil académico más importante que existe en la actualidad, a nivel multidisciplinar, luego hay otros perfiles que a nivel específico disciplinar destacan, pero, para mí, fundamentalmente, Google Scholar es el perfil más importante, sin duda. Veremos la nueva versión de Microsoft Academic que ha ido variando muchísimo de versiones durante estos últimos años y en julio, el pasado mes de julio, lanzó en abierto la nueva versión que se caracteriza por una estimación de citas. Entonces, hablaremos de lo que significa la estimación de citas en perfiles, cómo pueden repercutir, si tienen o no tienen sentido. Y, sobre todo, si la gente lo entiende, porque normalmente los usuarios que utilizan estos perfiles no entienden que estas plataformas están estimando el número de citas. En ese sentido, también con citas estimadas, veremos Semantic Scholar, que es una plataforma que a mí, personalmente, me gusta muchísimo, pero que está limitada a dos disciplinas en este momento. Entonces, su cobertura es muy desigual, pero sus funcionalidades nos van a marcar el futuro de los motores de búsqueda académicos y de los perfiles asociados. Porque la inteligencia artificial que está utilizando por debajo está llevando la bibliometría, digamos, a su nueva barrera. Y esa llegará de aquí a unos años y es importante que vayamos viendo cómo se está haciendo. Y luego, bien, ResearchGate, obviamente, hoy día ya es la plataforma más utilizada, la que tiene más perfiles, sobre todo en ciencias sociales. Se utiliza ya más que Google Scholar Citations, y es importante tenerlo en cuenta. Y a mí me gustaría preguntar cuántos de ustedes tienen creado un perfil en ResearchGate. Bueno, bastantes. ¿Y en Google Scholar Citations? ¿Sin miedo? Pues, un poquito menos. Ha concordado más o menos con la imagen que yo tenía. La cobertura de ResearchGate está muy sesgada temáticamente, y eso es importante a la hora de las métricas que se extraen, pero luego lo iremos viendo poco a poco. Y finalmente, una nueva plataforma que Sandra, creo, ayer en su presentación puso el logo, que era Impact Story. No sé si ustedes la conocerán. ¿Alguien de ustedes tiene un perfil asociado en Impact Story? Muy poquitas personas. Es una plataforma que, a mi entender, tenía mucha potencialidad en sus inicios. Ha ido variando con el tiempo, se ha ido cerrando, creo, un poco. Es muy desconocida, pero es muy potente porque es capaz de captar la cantidad de menciones online que tienen los trabajos en la red. Es un servicio contenedor que aglutina todas las métricas que un trabajo ha podido recibir en Facebook, en Twitter, en Vendele, en infinidad de fuentes. Si las aglutina en una sola plataforma. Y veremos sus principales características y funcionalidades. Entonces vemos como, de alguna forma, he separado, aunque no me gusta separarlo así, pero bueno, para que me entiendan, he separado un bloque de Almetrics y un bloque de citas reales y estimadas. Estas son las plataformas que siguen basando el impacto académico única y exclusivamente, o casi exclusivamente, en el mecanismo de citación bibliográfica. Que no es el único que existe, pero siguen basándose fundamentalmente en el aspecto de la citación, mientras que estas plataformas abrazan, de alguna forma, impactos complementarios de la actividad académica. Porque un investigador no solamente es citado, sino que sus trabajos reciben una interacción mucho más amplia y mucho más compleja, sobre todo en la web. Entonces, estas plataformas reflejan, de alguna forma, esa interacción. Bien. Este previo que os comentaba, antes de comenzar con las plataformas, y yo creo que es necesario para aquellos que no sepan, quizás, tanto del tema, o que estén comenzando, para entender las plataformas, tenemos que entender al investigador. Y eso es fundamental. Y muchas veces, desde las instituciones, desde los gestores de investigación y bibliotecarios, muchos, todavía les falta, a veces, entender la psique de un investigador. Y eso es lo que le mueve en su trabajo, generalmente, creativo, a la hora de proceder. Y como parte intrínseca del trabajo de investigación, está la comunicación científica. Es decir, la comunicación, la publicación y la difusión de trabajos no es un extra o un anexo que se hace al final, cuando el investigador ya ha hecho su trabajo. Forma parte del ciclo de investigación, porque es un continuum en el tiempo, la investigación. Y uno tiene que difundirla, que los pares, en abierto o en cerrado, confirmen o refuten, se discuta, y eso, esa discusión, genera un nuevo conocimiento. Bien, si la comunicación científica cambia, como han cambiado en los últimos 20 años terriblemente, y lo va a hacer más, es lógico pensar que la evaluación que hacemos de la ciencia deba cambiar igualmente. Si los procesos de creación y de difusión científica son distintos, absolutamente distintos, de hace 25 años, ¿cómo podemos estar evaluando a las personas de la misma forma? Eso no tiene ningún sentido. Y todas estas plataformas que veremos ayudan a entender ese cambio que se está generando. Bueno, me podéis interrumpir, discutir, decir que no estáis de acuerdo y ese tipo de cosas. Bien, esto lo pasaré un poquito más deprisa, porque no sé exactamente lo que me interesa, pero lo remarro con un principio. El proceso tradicional de comunicación formal, el que toda la vida parece ser que existió, es el que se muestra en la parte superior de las transparencias. Pues una persona se dedicaba a investigar, cuando tenía resultados de investigación, se disponía a publicarlos formalmente, y según disciplinas, los canales de publicación formales cambian. Fundamentalmente en ciencias experimentales, pues tenemos los artículos publicados en revistas referenciadas, especialmente en humanidades y parte de las ciencias sociales tenemos los libros y los capítulos de libros, y muy especialmente en computer science, toda la parte de tecnologías, de la información y de la comunicación, un peso muy importante de los proceedings, de las actas y de los congresos. Hay que entender que esto se hizo por un motivo. Si nos situamos en el siglo XVII, ya entonces era difícil estar al día de todo lo que se leía. Imagínense ahora, hoy día. Ya entonces se planteaban ese problema. Y la dificultad, o digamos, el problema que encontraban era que un inglés podía estar trabajando en una cosa y un alemán también, y llegar a resultados parecidos sin que se hubiesen dado cuenta. Y la creación de las revistas científicas viene de alguna forma a homogeneizar el resultado científico. De forma que el investigador acude a la revista porque sabe que es ahí a donde va a estar el resultado científico y saber quiénes están trabajando en sus líneas de investigación, y no repetir investigaciones y gastar dinero de forma innecesaria. Por supuesto, el investigador acude a las revistas por más motivos. Por el prestigio, especialmente, y en aquella época, por algo que a mí me gusta, que es muy bonito, que es la prioridad del descubrimiento. La revista fijaba una fecha en la que se había aceptado el artículo y esa persona ligada a ese artículo era el primero que había llegado a descubrir una cosa. Y eso era un motor de ego superior importantísimo. Y la gente y los gestores deben entender ese proceso de ego científico. Sin entender el ego es imposible comprender a un investigador y por qué está utilizando estas plataformas y todo el motor que mueve el sistema de publicación y de evaluación científica. Una vez estaba publicado, se había validado, estaba el membrete de la universidad que daba prestigio de la revista, se difundía. Estupendo. Había distintos canales donde las bibliotecas tienen su papel, muy importante, pero esto cambia, cambia sobre todo cuando Internet, y no digo la web, sino digo Internet. Internet se crea 20 años antes que la web. Todavía la gente sigue confundiendo Internet y la web. Y el sistema cambia absolutamente. Digamos que los investigadores pueden seguir siendo sus canales formales, publicar como estaban publicando, pero además surgen plataformas donde ellos pueden depositar sus trabajos. Especialmente áreas en las que necesitan esencialmente compartir los datos. Como por ejemplo, la gente que trabaja en biomedicina, la gente que trabaja en astrofísica, etc. Que necesitan compartir y verificar los datos muchísimo tiempo antes de publicarlos en una revista. Y por eso, esas personas crean el Open Access, aunque no le llamen Open Access, pero crean sus repositorios de preprints donde comparten sus trabajos, datos brutos, de cualquier forma, y eso no impide para nada que posteriormente esos trabajos se puedan publicar en revistas. Luego, claro, esa onda se expande y llega a todas las disciplinas, pero el sentido era distinto. Bien, aquí tenemos dos caminos. Un camino más formal, un camino menos formal, pero que a muchos investigadores les vale igualmente. Ahí tenemos repositorios más tradicionales. Entonces, he puesto, y con ganas de discutir, ResearchGate en esa parte, y lo he puesto porque ResearchGate hoy día es la entidad que está matando a los repositorios, y eso tenemos que decirlo. En algunas cosas lo está haciendo bien, en otras cosas lo está haciendo muy mal, pero tenemos que ser conscientes de que ResearchGate hoy día está comiendo a los repositorios cada semana. Entonces, los investigadores van aquí a depositar muchos de ellos en lugar de ir aquí, especialmente en algunas áreas. Una vez hemos hecho cualquiera de los dos procesos o los dos procesos, los motores de búsqueda rastrean la web y recuperan los documentos. Esto es fundamental para entender la cobertura de los perfiles que veremos después, porque los perfiles se basan en los datos que hay en algún lugar, y fundamentalmente ese lugar son los motores de búsqueda. Google y Bing, en estos momentos, son los buscadores generalistas y comerciales más importantes, y los dos están dando datos a perfiles. A Microsoft Academic, que funciona con Bing, y Google Scholar Citation, que funciona parte con el motor de búsqueda de Google. Y una vez está indizado, ya viene una fase de difusión, por parte tanto de las instituciones como por parte de los autores, que tiene que estar alineada, y ahí es donde viene la estrategia que dice en un principio. No puede cada autor hacer una cosa, la institución ir por un sitio, el autor ir por otro, duplicidades, inconsistencias, etc. Y ahí es donde, desde arriba, tienen que haber políticas claras dentro de los institutos de investigación, para que los investigadores sigan ciertas políticas de difusión. Y la última parte, por supuesto, la monitorización de todo eso. Todo esto genera una cantidad de datos inmensa, increíble, dispersa, inconsistente, difícil de tratar a nivel matemático, pero que toda la parte de monitorización pretende, de alguna forma, homogeneizar eso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Hablo muy deprisa, mi castellano, ¿me entienden? Disculpen si digo alguna barbaridad de vez en cuando. Bien. En la evaluación científica, la bibliometría ha jugado un papel bastante importante, aunque tengo que decir que la bibliometría no surge para evaluar a nadie. La bibliometría surge gracias a los sociólogos de la ciencia que se juntan con los information scientists de aquella época, es decir, con los tecnólogos, y se dan cuenta de que podemos cuantificar a los investigadores y entenderlos. Es decir, ellos someten al investigador al laboratorio. Es decir, la rata del laboratorio es el investigador. Ellos están investigando los patrones de conducta que hace y que no hace cada investigador. Y se dan cuenta de que hay patrones sociológicos que cumplen. Y la bibliometría se da cuenta de que eso se puede matematizar y genera, de alguna forma, unas supuestas leyes que funcionan más o menos bien, pero con el objetivo fundamental de entender cómo el conocimiento se crea y se difunde. Eso fue el origen, realmente, y que eso sirviera de una manera subsidiaria en Estados Unidos para hacer selección de material en las bibliotecas. O sea, al final la práctica que ellos querían era si yo tengo que formar una biblioteca, tengo que formar una colección, qué entra y qué no entra en mi colección, cuando tengo este dinero. Y al final los rankings servían casi que para eso. Y hay una corriente de bibliómetros en Europa, matemáticos todos ellos, que desarrollan todas sus fórmulas y hacen todos sus análisis. En aquella época, y hablo casi desde los 60 más o menos hasta los 80 y algo, la bibliometría era una cosa que ejercitaban unos pocos, muy poquitos, matemáticos, casi todos ellos, y que la difusión de sus trabajos era muy, muy limitada y muchas veces incluso incomprensible. Hasta que poco a poco comienza a popularizarse y a democratizarse el acceso a los datos de evaluación. Es decir, aparecen las grandes bases de datos bibliográficas con datos de citas. Aparecen todos los productos de la WebScience y ya, mucho después, en el 2004, aparece Scopus. Y después, más o menos en el 2009-2010, comienza un proceso en el que germina con la acuñación del término Altmetrics, aunque ya se hacía Altmetrics antes de que se acuñara el término. Muchas gracias. Y estas Altmetrics lo que pretenden, que es lo que he dicho al principio, entender que el impacto científico es mucho más allá de medir el número de citas que un autor o una revista está recibiendo, es algo multidimensional y que debemos comprender. Entonces, la llegada de la web, de la red social, del acceso masivo del mundo a estas plataformas y todo el rastreo de información que dejan, muchas veces de forma gratuita, permite que tengamos unos inputs de datos increíbles para analizar y que nos dicen, de repente, que están pasando cosas que no sabíamos. Que de repente hay investigadores en ciencias sociales que son muy mencionados y que no lo sabíamos. No lo sabíamos porque, claro, si yo voy a Scopus, ¿cómo voy en Scopus a evaluar a una persona que trabaja en Historia? ¿Cómo voy a evaluar a una persona que trabaja en Educación? En Scopus, no puedo. Sin embargo, descubrimos que hay libros, que hay monografías, que hay un montón de material que no solo es muy citado, sino que además genera un impacto cuando esos documentos suben a la web, como descargas, menciones, enlaces, etcétera, increíble. Entonces, eso unido a lo barato que es acceder a esos datos y analizarlos, genera una época muy convulsa en el que sentido de cómo armonizamos la evaluación tradicional con la evaluación moderna. Bien, entonces, cuando subo un material... Sí. Ah, buen día, ¿qué tal? Sí. Que vos decías que antes la bibliometría era para pocos y pocos la entendían y lo sabían. Y la Salmetrix como que es más democrática y para todos. Pero al investigador final, ¿le interesa, le da importancia o la institución la utiliza para la evaluación? ¿O es algo también de los que estamos en la ciencia de información, investigamos, como también somos los bibliotecarios? ¿O es de todo para todos quienes son? De momento, muchos investigadores están en la parte de arriba todavía, están en la parte de las citas tradicionales porque le evalúan con eso. ¿De acuerdo? Pero yo a lo que me refería con la transparencia es que el área de investigación de la bibliometría le hacían unos pocos y le entendían unos pocos. No era popular. De hecho, los gobiernos no utilizaban esos parámetros para la evaluación porque era algo muy pequeñito en la actividad científica. Cuando comienza a popularizarse, comienzan a generarse grandes bases de datos y a analizar todos esos datos es cuando la gente se da cuenta que puede hacer rankings y utilizar esa información para evaluar. Por eso viene un poquito después. Y esa presión hace que haya un foco de interés político en los productos de evaluación científica. Me refería a eso. Cuando llegamos acá, significa que hay plataformas con muchísimos datos, con una masa crítica de información muy grande, que el acceso económico a esas plataformas no es muy caro, en muchos casos, y que es mucho más sencillo de comprender y de obtener esos datos para tomar decisiones. Que el investigador ya no estaba hablando del investigador. El investigador en sí, todavía muchos no conocen que estas cosas existen. Y la idea es que comiencen poco a poco a entenderlas. Pero no hablo que estén a favor, para saber que existen y a tomar decisiones. Entonces, cuando un documento, o como mucha gente lo llama ya un artefacto, lo depositó en la web, ese artefacto empieza a generar una huella. La huella digital, ese documento puede ser descargado, compartido, mencionado, etiquetado, de muchísimas formas, por muchísimas personas, en muchas fuentes. Y eso me da muchísima información de qué es lo que está ocurriendo con ese documento. Podemos tener documentos sin citas, pero que tengan una cantidad de descargas increíble. ¿A qué podría decirnos esto? ¿Qué pensan ustedes? Un documento con cero citas y miles de descargas. ¿Qué puede significar? Gente que lee, pero no publica. Gente que lee, pero no publica. ¿Y eso qué significa? Que está fuera de la cita. Claro. Vamos a poner, por ejemplo... No lo va a citar, pero usa el conocimiento. Perfecto. No lo va a citar, pero lo está utilizando. Por lo tanto, ha sido útil el material. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la biblioteconomía, porque es un área cercana a mí. Es una comunidad muy profesional. Gente que trabaja en la biblioteca. Pero es gente que publica poco. Y por lo tanto va a citar poco. Yo puedo generar documentos que sé que los bibliotecarios están descargando, están leyendo e incluso los resultados los están utilizando para transformar procesos en las bibliotecas. Y eso es una transformación importantísima. Y eso no me lo va a medir la cita. Eso va a pasar en ciertas áreas, claro. Por supuesto, en otras no. Eso es lo que me genera la dispersión del concepto de impacto. Y yo no hablo que sea bueno o que sea malo. Porque a lo mejor todas las descargas vienen de un servidor de Rusia que está hackeando la web. Y además, me lo puedo creer. Tengo que averiguar, tengo que filtrar, tengo que entender qué está sucediendo y eso genera sí un esfuerzo de investigación y de contextualización. Pero eso viene después. Pero ya saber que existen muchas formas de interaccionar con un documento que presente resultados de investigación puros o complementarios o suplementarios. Y luego además, intentar hacer un mapeo de relaciones. Es decir, cómo están relacionadas estas actividades de interacción. Puedo agruparlas en clústeres, puedo entender cómo se vinculan entre ellas. Luego, además, puedo hacer una facetación. Puedo irme a las menciones y, claro, yo puedo tener una mención desde una página web, desde un blog. Un blog que puede ser de investigación o puede ser popular, puede ser lo que sea. Puedo tener una mención desde un tuit, por ejemplo. Puedo tener una mención desde un artículo científico. Recordemos que una cita es una mención. Lo que pasa es que es una mención en un documento muy concreto con una forma muy específica, pero no deja, al fin y al cabo, de ser una mención. Puedo tener una mención desde una patente, etcétera, etcétera. La mención puede tener un hiperenlace o puede no tener un hiperenlace. Si tiene un hiperenlace, supone un esfuerzo adicional de la persona que lo ha puesto, porque cuesta esfuerzo ponerlo y vivimos en la época del mismo esfuerzo. Y eso implica que realmente quería enlazar ese documento y hay una fuerza especial en la mención. Entonces, es complejo. Aquí es donde tenemos el quidio de la cuestión. Dime. Yo lo estaba pensando con esto que es cuando uno está leyendo un artículo y las referencias con el crossref te llevan a otra referencia y muchos cliquen, enlazan y las miran por arriba o miran el resumen. ¿Eso se contea también? Se puede. Uno tiene que establecer el mecanismo para contarlo, pero como susceptible de contarse, se cuenta. De hecho, hay sitios, ResearchGate cuenta el número de veces que se ha leído un resumen, aunque no se haya leído el texto completo, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos dan insights acerca del impacto que está teniendo. Entonces, mi discurso a donde os quiero llevar es que todas aquellas cosas que yo deposito en la web generan un rastro. Ese rastro es medible, es cuantificable, dice muchas cosas de nosotros y de ahí pasamos a una identidad digital, que es la identidad que yo voy a construir con mis perfiles, con todos aquellos perfiles que yo tenga, porque puedo tener más de uno. Y la monitorización supone el tener como un tablero donde yo pueda estar controlando todas aquellas métricas hacia mí y hacia mi trabajo en todas aquellas plataformas en las que yo tengo presencia. A veces esto no es posible, esta monitorización, porque hay plataformas cerradas. Yo no puedo extraer datos de ResearchGate de forma masiva, porque la plataforma me lo impide. Yo puedo hackearla, claro. Espero que no me estén escuchando los señores de ResearchGate. Pero, esas cosas se pueden hacer, pero hay plataformas más cerradas y plataformas más abiertas. Entonces, ni ResearchGate, ni Google Scholar Citations o Google Scholar permiten o disponen de una API para que yo pueda extraer datos masivos y hacer análisis. Y eso impide muchas veces que yo pueda generar monitorizaciones a gran escala y que sean precisas. Bien, entonces, con esta pequeña introducción, que lo que quería era simplemente mostrar que la comunicación y la difusión forma parte del proceso científico, que eso está cambiando completamente, cada día está cambiando, y que la evaluación debe cambiar en consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como investigadores o como gestores de investigación para controlar, gestionar y tomar decisiones con esa información? Que, al fin y al cabo, lo importante es la toma de decisiones con los recursos que tengamos, tanto humanos como económicos. Bien, y acá viene una transparencia que se me ocurrió ayer andando en el bus. A veces esas cosas pasan, ¿no? A uno le llega la inspiración en algún momento. El problema muchas veces de los perfiles y de la gente que se dedica a evaluarlos o que se dedica a la evaluación de la ciencia en general, como he dicho al principio, es que muchas veces no entiende al investigador. No lo entiende porque el investigador realmente, aunque ciencia y arte la solemos dividir como puntos estancos, el investigador y el artista comparten un punto creativo. El investigador es creativo y está inventando cosas y creando cosas de la nada. Y la sensación de pertenencia acerca de las cosas que ha creado es muy potente. Entonces, ese sentimiento hacia lo que está creando y cómo lo difunde y cómo se le reconoce por lo que está haciendo es fundamental. Es decir, el investigador se mueve por el conocimiento y sobre todo por el reconocimiento. Entonces, cuando vamos a reconocer al investigador, éste se encuentra, que está trabajando en su casa y está recibiendo evaluaciones muy distintas. Tiene una evaluación interna que es cómo le va a evaluar su institución. Que eso es una cosa importante, obviamente, para él. Que eso significa en qué escala laboral va a estar, cuánto dinero va a cobrar, el respeto que va a tener dentro de su institución, a qué comités va a poder entrar. En mi universidad, por ejemplo, dan puntos por las publicaciones, dan puntos por diversas actividades que suponen un dinero, una plata al final del año. Y además, ciertos privilegios. Y uno tiene que pensar en cómo le van a evaluar. Ahí juega un papel realmente importante los repositorios, ¿de acuerdo? Y los mandatos que hay para que se deposite y se evalúe en función de lo que se ha depositado. Pero hay otra evaluación que muchas veces se obvia, que es la evaluación externa. Un investigador realmente, en su foro interno, lo que desea es la evaluación de sus pares. Es decir, la evaluación de su comunidad científica. Que su comunidad científica avale su trabajo. Eso es realmente lo que le importa a un investigador. Entonces, muchas veces, cuando desde los repositorios institucionales se generan páginas de autor con rankings y me comparan con un químico que está en otro edificio, a mí me da igual que me comparen con el químico de mi universidad. Estamos en comunidades científicas absolutamente diferentes. Y el orden de las métricas, además, es distinto completamente. No podemos comparar a alguien en química que un doctorando, en el momento que se está doctorando en química, puede tener en torno a cientos de citas con alguien en ciencias sociales que si tiene 50 citas ya puede estar muy contento. No tiene ningún sentido. Al químico hay que compararlo con los químicos y al que trabaja en educación con los de educación, etc. Y esto no está alineado de ninguna manera. Las políticas nacionales que existen en muchísimos países e internas de las instituciones no tienen nada que ver con el reconocimiento que la comunidad científica espera de un investigador. Entonces, ahí es donde parte uno de los problemas que creo que subyacieron ayer en alguna de las charlas se comentó. Y quería apostillar esta parte antes de comenzar con los perfiles realmente y cómo ayudan a que tengan ese reconocimiento en la parte de los pares. Bien. Los perfiles. Hay que utilizar a veces metáforas, ¿verdad? Para explicar las cosas. Un perfil es un escaparate. Realmente es un mostrador donde el investigador pone lo mejor que tiene. Imaginémonos que eso es una pastelería. No sé si se ve bien. Y entonces el investigador está poniendo ahí todas aquellas cosas que ha sido capaz de publicar. Y no solo hablo formalmente de artículos en revistas sino cualquier cosa que haya salido de su trabajo cotidiano porque los investigadores hacen más cosas aparte de publicar. Hacen presentaciones, dan clases, preparan material de mucho tipo. Entonces, no solamente se les tiene que evaluar por los artículos que están publicando. Entonces, ahí dependiendo de las funcionalidades que tenga cada plataforma podremos poner más cosas o podremos poner menos cosas. Y esto, que ahora lo estoy viendo y me está entrando hambre, son los productos. Es decir, ¿qué es lo que el investigador está poniendo realmente en su escaparate? ¿Está poniendo artículos? ¿Está poniendo presentaciones? ¿Está poniendo working papers? ¿Está poniendo clases? ¿Está poniendo posters? ¿Qué es lo que está poniendo? Y acá sacaremos las métricas al nivel de artículo. ¿De acuerdo? En cuanto a las plataformas, hay que tener mucho cuidado porque la gente tiende a pensar que todas son parecidas, que todas dicen lo mismo y las métricas a veces no se pueden comparar por ese motivo. Nosotros denominamos de alguna forma un espejo académico a la imagen proyectada de una determinada plataforma respecto a un autor. Es decir, yo puedo ser la misma persona pero según ustedes me miren en mi perfil de Google Scholar o miren mi perfil de ResearchGate van a haber pasiones distintas porque en cada plataforma se están mostrando evidencias diferentes y hay público diferente que hace cosas distintas. Entonces, yo soy todas esas caras. Entonces, uno no puede ir únicamente a una plataforma y de ahí intentar entender ese investigador qué es porque somos personas complejas con muchísimas actividades que se cruzan entre ellas. Entonces, aparte de tener una imagen distinta, esa imagen puede estar más o menos distorsionada en función de la plataforma lo buena o lo mala que sea. Y luego, aparte de la plataforma, tenemos los metros. los metros es realmente las métricas que cada plataforma está generando. ¿Qué métrica me dirían que es la fundamental de Google Scholar? La cita. ¿Esa cita que da Google Scholar es diferente a la cita que da Scopus? ¿Por qué es diferente? Por el alcance. ¿Qué diferencia de alcance tiene? ¿Cuál es realmente la diferencia entre Google Scholar y Scopus? El problema de cobertura pero no solo de cobertura realmente, es un trasfondo. Bueno, se puede hacer manualmente aunque es tedioso pero hay algún intento que hemos hecho sobre eso. No, pero a lo que me iba es a la cobertura. Scopus y la WebSign se basan en la ley de Bradford en la que hay una dispersión de la producción científica. Se dan cuenta de que unas pocas revistas publican prácticamente la totalidad del conocimiento nuevo científico que está generando. Es como una ley de Pareto. El 20% de las revistas publican el 80% del conocimiento y el 20% del resto del conocimiento se lo reparte el 80% de las revistas. Y con eso construyen herramientas realmente por limitaciones económicas y de recursos humanos porque esas herramientas las construyen personas. O sea, no son automáticas como Google. Entonces, les sirve muy bien un núcleo porque saben que si saben detectar ese núcleo van a alcanzar prácticamente todo. Google no tiene filtros. Entonces, las citas de Google es desde cualquier documento fuente a cualquier documento fuente. Y eso cambia las reglas absolutamente. Entonces, son citas pero son otras citas. No son las citas de Scopus desde documentos fuente a documentos fuente. ¿Y cuál es la métrica de ResearchGate? La más importante que crean ustedes. Las lecturas. Las reads. ¿De acuerdo? Tiene citas también. Pero, ¿tomarían ustedes igual las citas de ResearchGate que las citas de Google Scholar? ¿Por qué razón? Claro, porque igual que las otras plataformas las citas de ResearchGate se basan en la cobertura que tiene ResearchGate. Si un documento no está subido en ResearchGate esa cita no se cuenta. Entonces, la combinación del escaparate y la combinación de las métricas que yo tengo conforman un poco mi fisonomía como investigador y aquellas cosas que yo puedo monitorizar y las que no puedo monitorizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama la bicicleta? ¿Qué es lo que se llama la bicicleta? ¿Qué es lo que se llama la bicicleta? el ejemplo de la bicicleta? Que habíamos usado el mismo ejemplo el de las vidrieras. Era esto, ¿no? Que cuanto más vidrieras estás mejor pero claro, cuanto más vidrieras estás más métricas dispersas tenés y también como ahora que vos decís que cada vidriera te muestra como un lado distinto tuyo es como que creas una especie de esquizofrenia de cuál sos vos, ¿no? Me ha gustado la esquizofrenia. Sí, estas cosas tienen su lado positivo y su lado negativo como hablábamos el otro día. tantas plataformas y tantas métricas generan una dispersión absoluta y para yo saber realmente todo lo que ha publicado y todo el impacto que tiene un investigador tengo que ir a muchos sitios y ir a muchos sitios implica un gasto de tiempo y un gasto de dinero y una complejidad tecnológica importante y muchas veces muchos centros no lo tienen. Pero la dispersión es más compleja que el tener muchas métricas. es, por ejemplo, y no sé si lo comenté contigo ayer quizás, la parte de los identificadores. Cuando yo asigno un URL a un documento y referencio yo puedo contar el número de veces que se ha enlazado un documento y esa es una métrica muy importante, el número de enlaces recibidos por tal documento. ¿Cuántos identificadores podemos encontrar para un artículo? Hay más de uno, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando yo asigno un DOI una revista asigna un DOI a un artículo y luego el repositor institucional asigna un handle a ese mismo documento? ¿A dónde tengo yo que ir a contar para saber el número de enlaces externos que ese documento tiene? Bueno, ya discutiremos cuál debería ser, pero el problema es que aparte de... Bueno, y además, si es un artículo publicado por cinco autores cada uno de una institución, cada uno va a tener un handle distinto. Entonces, y si además ese documento está en ResearchGate con su URL o incluso su DOI propio, la cosa se complica. Entonces, no solamente dispersión de que tengo que ir a muchos sitios a medir, sino que una misma métrica como son los enlaces y muchos otros, están absolutamente dispersos porque no hay unificación de las cosas. Enrique, otra, antes de que nos vayamos del tema, capaz que también lo vamos a discutir después. haciendo referencia a que las métricas surgen de distintas fuentes y esas fuentes tienen diferentes coberturas, una cuestión que creo que también es para pensar en esas diferentes coberturas es que no es lo mismo unas citas que se generan desde un universo relativamente controlado y que supuestamente tiene unos parámetros de cumplimiento de calidad o unos filtros de selección, por ejemplo, de calidad de las revistas y de por alguna razón están en esas fuentes incluidas ahí y un universo totalmente abierto sin ningún tipo de control donde el conjunto de citas que se generan pueden provenir de fuentes de calidad o de cualquier otro tipo de fuentes sin ningún tipo de regulación o de arbitraje. Y eso me parece que también es importante en las diferencias en esos universos. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que comenta Sandra. Yo dije que cambien las reglas las citas de cualquier documento a cualquier documento no necesariamente que sea bueno y malo siempre. En algunas áreas sí que va a ser bueno. Es decir, yo no entro en química en física de altas partículas a ver Google Scholar. Yo cuando entro en Google Scholar es a ver qué está pasando en humanidades y en ciencias sociales que no están cubiertas en plataformas como Scopus o como la Web Science porque la cobertura es muy deficiente de revistas en esas áreas. Entonces, uno se da cuenta que un investigador de ciencias sociales puede ser citado en libros, puede ser citado en capítulos de libro y en actas de congresos muy, muy citado. De hecho, hemos hecho muchísimos análisis de citas en sociales con muestras de miles de documentos en los que hemos visto que los autores más citados en ciencias sociales sus citas provenían de sus libros más importantes. De hecho, en bibliometría el mayor número de citas que tienen los investigadores vienen de sus manuales, manuales que enseñan bibliometría a otras personas y que son infinitamente citados y eso no está en las bases de datos. Entonces, claro que tenemos que filtrar porque no es lo mismo una cita en Nature que una revista en la revista de mi facultad que no la lee prácticamente nadie, no es lo mismo, pero tengámoslo todo y cuando lo tengamos todo filtremos. Filtrar es difícil pero mi posición es tengámoslo todo y filtremos. Aún así y teniendo en cuenta la diferencia de calidades de revistas, a un autor en verdad no es tan importante la revista desde donde se le cita sino quién le cita. Es decir, cuando un autor es capaz de identificar los 50 autores más importantes de su área y ese autor, uno de esos autores le cita a uno, da igual la revista en la que haya publicado. Te ha citado un grande y eso es lo que va a marcar de alguna forma. Hablo en determinadas áreas. Sí, por favor. También hablando con el tema de las tendencias de cambio en evaluación científica o hacia dónde va la ciencia que también se está abriendo mucho la ciencia que tiene que ver con la divulgación científica y la ciencia social y que el público en general acceda a la ciencia o conocimiento, no sé, como decía, medicina. La gente que googlea una enfermedad, una cosa, mira, capaz que llega a documentos y también los mira como decís vos y le llegó un montón de gente que nunca va a citar nada pero lo leyó y después también en muchos investigadores puede aparecer en un periódico un montón de otros lugares de divulgación científica que eso aporta a las sociedades de otro lado y tiene un perfil académico distinto que sea solo para ese grupo académico. Cuando vos decís todo para todo, yo pensando en eso, en todas las redes sociales, en un montón de lugares. No, claro, también la aplica, estoy de acuerdo en esa apreciación y sobre todo entender que el impacto de un trabajo y de un investigador es mucho más allá de las citas que uno recibe. Pero el discurso de antes yo me refería a que realmente entiendo que hay áreas muy específicas especialmente experimentales en las que tiene todo el sentido del mundo ir a WOS y a Scopus pero no en otras áreas. Yo no puedo evaluar a colegas en mi país que a veces lo hago y utilizar Scopus para evaluar a alguien de biblioteconomía porque en mi país, en España, personas que superen las 100 citas en Scopus en el área de documentación las puedo contar con los dedos de mis manos. No tiene ningún tipo de sentido hacer eso. Sin embargo, Google Scholar sí permite aflorar un impacto que es impacto ya veremos cómo lo catalogamos cómo lo etiquetamos cómo lo utilizamos pero que ahí está. ¿De acuerdo? Eso es lo que de alguna forma el potencial de Google Scholar para mí tiene y los perfiles. Bueno, nos pasamos de Google Scholar a los perfiles pero bueno, entiendo que está todo vinculado. Bien, esta, bueno, esto me encanta y ya nos vamos poco a poco metiendo en el tema de los perfiles. Estas transparencias las solo incluir en mis presentaciones porque creo que es muy significativo a nivel sociológico lo que está ocurriendo con el estudio de los perfiles. Este es un trabajo que fundamentalmente Sugimoto y su marido y Vincent Larrivière de Canadá hicieron hace un poco sobre, imagínense, las fotografías de perfil que la gente está subiendo asociadas a sus perfiles. Entraron en los perfiles descargaron todas las fotos que cada una de las personas deposita y analizaron la fisonomía de esas imágenes y ustedes dirán qué frivolidad. ¿Importa eso realmente? ¿Cómo van vestidos? ¿Si llevan o no llevan gafas? ¿Si están en el interior o en el exterior? Realmente es un estudio sociológico porque el perfil es un escaparate y uno se muestra en el escaparate de alguna forma y nos está diciendo mucho de nosotros la imagen que estamos poniendo y al final es una imagen también que habla de nosotros. Entonces, analizaron Academic Search en aquel momento la versión de Academic Search que existía Google Scholar y Mendeley y sacaron patrones es decir, había patrones específicos de la imagen que uno subía en cada una de las plataformas que era distinto. Y esta transparencia es la que me encanta. En Mendeley y mujeres pero fíjense además lo peyorativo del análisis que se realiza porque es la percepción y eso fue una encuesta de más también luego de percepción de imágenes la percepción que generaba en las personas que entraban en esos perfiles. Se me fue. Mendeley menos profesional y ustedes dirán ¿por qué? Fundamentalmente una mujer joven y que puede llevar gafas. En Microsoft personas con gafas menos atractivas. O sea, a mí ya me como que me paró. Dije voy a cambiar mi foto o quitarme el perfil para sacar. Y en Google Scholar caucasianos y gente fuerte. Y se salen patrones. Entonces imagínense que ya hay gente que incluso está pensando semanas qué foto va a poner en su perfil porque su foto va a decir de él muchas cosas. O a lo mejor ni piensa y lo hace simplemente de una manera intuitiva y puede ser una foto con su familia o una foto comiendo con alguien la foto de hace 50 años que no le representa como era ahora etcétera. Pero ya un poco la esquizofrenia que decía antes la compañera que está generando este tipo de cosas. Bien, antes de hacer el receso vamos a terminar esta pequeña parte en la que os quiero mostrar sobre todo el uso que se están haciendo de estos perfiles. Antes de que entremos a estudiarlos el uso de estos perfiles. La gente los usa realmente? La gente se inscribe? Busca información en ellos? Les sirve para algo? Yo destaco tres informes fundamentales que se han hecho en los últimos años. Dos son de Nature y otro es de un conjunto de un equipo en Europa que hicieron una muestra de casi 20 si no me acuerdo 20.000 personas tanto profesionales como investigadores. En este primer informe de Richard Van Nurden un periodista de Nature que hizo encuestas tanto a gente de ciencias sociales y humanidades como a gente de ingeniería y experimentales preguntó qué es lo que la gente quería hacer en las plataformas. ¿Hay algo que les parezca muy curioso en esta rueda que les diga esto? No lo hubiera pensado. No se ve. No lo uso profesionalmente. Solamente curiosidad. En caso de que me contacten para seguir métricas para encontrar trabajo encontrar pares para descubrir artículos recomendados que puedan ser de mi interés para contactar a colegas para buscar contenido para compartir contenido con otros para discutir resultados de investigación y comentar cosas y seguir foros de discusiones. Es genérico. ¿Hay algo que os llame la atención? para buscar para buscar bibliografía porque no uso de otro lado. Bueno. Sí. Curioso. ¿A dónde buscarías? ¿Y en la biblioteca? Ahora iremos ahí. ¿Perdón? No miran las películas. Exacto. Dicen que no miran. Dicen que no miran. Track Metrics. Sin embargo, para seguir discusiones y para encontrar a la gente. Es decir, la parte rosa de la investigación. Voy a encontrar colegas, voy a leer cosas, voy a ver si hay algo que me interese. Bueno, mentira. Si esto lo hiciesen ahora, esto se dispara. Aunque no niego que también se utilice para otras cosas. ¿De acuerdo? Y es muy útil en algunos casos. Pero obviamente, yo en Google Escolar no puedo hacer nada de esto. Se lo puedo admirar en las citas. No hay ni nada de interacción en Google Escolar. En ResearchGate y en Academia.edu sí. Y ahí es donde está un poco la clave que luego veremos. Bien. Este mismo informe sacó unas tablas que a veces sí suelo incluir en mis presentaciones sobre la utilización y conocimiento de esas plataformas en función de áreas. a mí me llama muchísimo la atención la posición en la que está ResearchGate en comparación con otras y las diferencias entre sociales y ciencias puras. Pero hay una herramienta o una plataforma acá que tiene un comportamiento que yo no hubiera pensado que hubiese que es el que aparece acá. A ver si ustedes concuerdan conmigo o no. No, Facebook. Yo entendía que podía estar así. No. No, pues interesante pero no, no, no. No me refiero a Whatsapp. ¿Algo? ¿De acá? Fíjense que esto es este amarillo es que no conoce el sitio. Este azulito un poco más claro o casi gris es lo conozco pero no lo uso normalmente. Y el azul más intenso es lo conozco y lo visito usualmente. ¿De investigadores? Sí. Investigadores. ¿Usan mucho LinkedIn? Sí, sí. Y no es raro. La gente tiene su perfil en LinkedIn porque llegan a sobre todo en ciertas áreas se llega a ciertos contactos que no están en otros sitios. hay muchos investigadores que tienen un perfil de LinkedIn profesional sin más. De hecho en documentación y biblioteca en España muchísima gente tiene perfil en LinkedIn y no lo tiene en otras plataformas. Sí, Leo. Google Scholar ResearchGate LinkedIn Facebook Google Plus Twitter Researcher ID Mendeley Orkid Academia.edu Biomed Experts y Microsoft Academic Search. ¿Qué hay raro ahí? Perfecto. Orkid es que es un identificador que las revistas me están exigiendo que tenga un Orkid y fíjense lo conoce prácticamente el 50 pero que lo tengan. Os puedo decir que hace unas semanas en un trabajo que estoy haciendo que se publicará de aquí un tiempo de una muestra de unos 811 aproximadamente bibliómetras en todo el mundo bibliómetras ya estoy hablando de personas que trabajan en bibliometría y por lo tanto se les supone sensibles a conocer lo que es el Orkid solamente 500 personas de esos 800 tenían un perfil en Orkid un perfil muy bajo y de esos 500 un porcentaje elevado el Orkid está completamente vacío y únicamente tiene el identificador creado no tienen ni publicaciones ni tienen biografía ni tienen nada más. ¿de acuerdo? Eso es clave y luego las diferencias entre sociales y humanas en cuanto a ResearchGate y Academia Edu Academia Edu fundamentalmente en Humanidades y está cayendo Academia Edu está absolutamente en caída libre por ciertas prácticas de marketing muy duro hay que pagar por ver ciertos datos por hacer ciertas búsquedas y eso a la gente del mundo académico no le ha gustado y ResearchGate se lo ha comido absolutamente en España decimos se lo ha comido con patatas acá no sé cómo se dirá pero la idea creo que me han entendido y por supuesto Google Scholar arriba y ahí viene lo que decía Carolina la gente no busca en la biblioteca podemos discutir mucho si eso es bueno si eso es malo y lo que está ocurriendo pero la gente busca en Google no busca en el OPAC ninguno de los investigadores de mi universidad prácticamente ninguno de mis colegas accede a un OPAC o a un repositorio a buscar accede ni siquiera a Google Scholar accede a Google ¿de acuerdo? y el problema es que normalmente consiguen lo que quieren porque la biblioteca tiene un servicio de link que le permite acceder pero el investigador ni lo sabe y muchas veces el bibliotecario tampoco porque si no se generan scripts adecuados desde el repositorio no se sabe que se accedió desde Google y la descarga no aparece Hablando un poco de los perfiles y de Orkid especialmente nosotros como editor estamos intentando desarrollar estrategias para que todos los investigadores que publican nuestras revistas tengan esta identificación pero yo especialmente he notado que aquí en América Latina los autores no utilizan sus correos institucionales y comparado con otras regiones del mundo que es más fácil hacer este seguimiento de donde están publicando de las áreas en que más publican quisiera saber si tú has visto algún estudio o conoces el porqué de este comportamiento especialmente aquí en nuestra región en donde los autores no no utilizan sus correos institucionales y eso hace más fácil más difícil perdón el que podamos hacer reportes de donde están publicando donde están sometiendo sus artículos es interesante la reflexión no sabía que acá especialmente ni siquiera utilizaban los perfiles pero probablemente el problema sea una falta de identificación con la institución que es una de las cuestiones que en Europa se potencia en el sentido que cada investigador sienta que está en un lugar que haya un sentimiento de filiación con su institución muy potente y que muchas veces acá el investigador va por libre y no siente digamos el que pertenece a una institución él no lleva su universidad consigo eso digamos por ejemplo en Estados Unidos en Inglaterra etcétera llevan el escudo de la universidad donde van y el sentimiento institucional lo tienen muy fuerte pero de todas maneras que no tengan un ORCID podemos discutir pero que no firmen con sus correos institucionales lo veo grave porque están trabajando y si están trabajando deben utilizar el correo profesional hay plataformas en ResearchGate uno debe utilizar su correo institucional o no puede crear su perfil por ejemplo pero lo digo yo hago un reporte de la universidad de la universidad que se encuentra en todos los países y es impresionante ver el número que se encuentra en el país perdón bueno repito lo digo esta reflexión es porque yo hago estos reportes de donde están los autores sometiendo sus artículos y publicándolos y es sorprendente ver el número comparado con Europa con Estados Unidos el número tan bajo de autores que utilizan los correos institucionales y eso hace mucho más difícil pero en el artículo publicado final el correo electrónico no es el institucional sí 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 cuando someten sus artículos en nuestra plataforma no utilizan correos de hotmail eso es tremendo porque luego por ejemplo hay muchas bases de datos en las que las búsquedas se hacen a través se puede hacer a través del correo electrónico porque te fija la institución porque mi universidad la puedo llamar de muchas formas pero el correo electrónico es unívoco es un identificador en mi caso es upb.es entonces eso es mi universidad entonces yo la puedo decir en castellano la puedo decir en valenciano que es el idioma regional de mi comunidad la puedo decir en inglés pero si yo digo upb unívocamente es esa yo puedo hacer muchos estudios gracias a eso entonces yo creo que probablemente la institución es a nivel institucional el que deba hacer mandatos para que la gente siempre tenga el mismo estilo de firma y la incluya en su correo institucional de hecho en mi universidad ya desde hace dos años hablo en Valencia si uno no firma con el nombre oficial de la universidad que es en valenciano no le cuenta efectos evaluativos internos en su trabajo bueno debe ser entonces eso que nos hace falta aquí en América Latina porque ok yo no puedo hablar de otras universidades voy a hablar particularmente del caso de la UNLP el primer problema que hay es que los docentes tuvieron sus cuentas de correo electrónico antes que la propia universidad le ofreciera a los docentes una cuenta de correo electrónico institucional con lo cual te has hecho conocer en el mundo con una cuenta de correo y no querés cambiarla y perder otros contactos esa es una de las cosas que dicen muchos de los investigadores sobre todo los más de mayor trayectoria como decía Sandra ayer han tenido su correo personal es el primer correo que salió que pudieron obtener y quieren mantenerlo porque es el que tiene el mayor contacto con el resto de la gente primero y principal segundo la mayor parte de las veces los correos institucionales andan por ejemplo vacaciones de invierno no funcionan vacaciones de verano se cae el servidor fines de semana pasa tal cosa con lo cual si estás en un curso si tenés una cosa importante que tenés que contactarte con alguien corres el peligro de perderte esa comunicación porque el correo institucional no es 24 por 7 entonces eso es un problema hoy en día eso se está tratando de corregir no es esta la situación exactamente en el día de hoy pero es la imagen que muchos investigadores tienen del correo institucional que es algo que lo tienen que tener pero no es su cuenta principal no es garantía de funcionamiento y por ende la mayor parte de las veces vas a encontrar que se citan con el otro correo que tienen porque el institucional lo empiezan a tener pero no lo empiezan a usar de la misma manera que el personal las plataformas dejan bastante que desear no son de lo más amigables y las limitaciones en cuanto a la cantidad de mensajes o archivos que vos podés almacenar la cantidad el megabyte de los archivos que vos podés enviar a través del correo institucional es limitado con lo cual terminás usando siempre gmail u otras cosas y también está el tema de que recién ahora nuestra universidad ha entrado a montar un montón de sistemas informatizados para recibir tu recibo de sueldo o cosas así que van motivando de alguna manera a que la gente tenga que usar su cuenta institucional pero eso es algo que empezó hace dos, tres años atrás con lo cual de acá a que la gente asocie y use realmente su cuenta institucional va a tomar un tiempo y si hay acá en la universidad una resolución en la que se estableció cómo tiene que el investigador citar su filiación institucional para que se pueda hacer ese relevamiento de la producción vinculada a la UNLP pero también es algo que es de lenta incorporación Sí no, no es un tema de la UNLP nada más los que nos dedicamos a la bibliometría y a los estudios de la producción científica sabemos perfectamente las dificultades que hay para identificar la producción de las instituciones a partir de la afiliación de los investigadores en las publicaciones porque también ahí hay una una cuestión que yo también creo a través del tiempo de las distintas apreciaciones que hacer del fenómeno que tiene que ver con una cuestión de la pertenencia institucional el de sentirse parte de esa institución y de darle el reconocimiento y el crédito a la institución del trabajo que está desarrollando ese investigador en ese lugar que en definitiva el lugar de trabajo y quien está financiando esa investigación y que no se salda tampoco con las resoluciones o los mandatos porque no es nuevo que haya normativas que establecen cómo los investigadores deben incluir la afiliación de pertenencia institucional y esas normativas no se cumplen y a pesar de que está establecido que si no se cumplen no se van a acreditar nuevos proyectos o no se va a hacer una evaluación de esas producciones igualmente no se cumplen porque no se adhace cumplir esa normativa es decir que es un círculo vicioso y siempre estamos en la misma situación pero creo que el trasfondo de eso más allá de que se imponga o no se imponga con un mandato tiene que ver con una con el reconocimiento o darle crédito a la institución del trabajo que se está desarrollando y eso es una cuestión cultural Sí, sí desde luego la institución se forma a partir de lo que hace cada uno de los miembros Bueno yo quiero hacer una observación y después una pregunta porque como lo presentamos en la en año pasado en Viredial nosotros en la Universidad del Rosario de Bogotá hicimos en año pasado toda una desde el CRAI hicimos a los investigadores personalizados uno a uno creamos unos perfiles ¿sí? dentro de estos creamos por ejemplo Google Scholar etcétera y lo que y lo que pudimos digamos agrupar es esa afiliación el resultado de este trabajo fue 95% de los investigadores de toda la universidad tienen unificado ORCID y unificado pues el tema de afiliación 4% no porque no quisieron por diferentes temas entrar al proyecto digamos esto observación pero la pregunta es porque nos hemos encontrado con en este trabajo nos hemos encontrado con algunos variantes por ejemplo los investigadores y lo enlazo con lo que tú comentas de que alguien pudo empezar con un correo hotmail después pasó a una universidad uno y trabajó 10 años después en universidad dos y trabajó tres años a ti te pasó ahorita firmas con Valencia o firmas con Granada o como lo firmas o tenemos por ejemplo investigadores que la universidad hace asociaciones con institutos por ejemplo en Colombia hay un investigador muy reconocido que investiga sobre malaria que es Manuel Elkin Patarroyo y está asociado con la universidad del Rosario sin embargo quiere también firmar como con un con su instituto tal entonces en estos en estos temas pues por un lado tuvimos un problema porque o sea a qué asociamos como tal Google Scholar ahí sí tiene sus debilidades creo yo y en el segundo lo que por ejemplo en caso de Webometrics también sucede que en investigadores de Webometrics colombianos en este sentido aparecen investigadores nuestros que le hemos creado perfiles etcétera que ya supuestamente han trabajado antes en una universidad de hace dos años y todavía siguen con afiliación de hace dos años porque pareciera que la web no es tan interesante entonces digamos mi pregunta es en este sentido o sea que has visto tú cuál es la buena práctica porque con estas preguntas nos hemos encontrado bueno es una es difícil contestar porque no hay una solución única en el caso de la gente que cambia de universidad esto en el mundo anglosajón es muy común porque la gente es como jugadores de fútbol que se van fichando y van cambiando de institución y lo tienen muy arraigado y en Europa es absolutamente casi imposible que una persona una vez ya ha entrado con una plaza cambie de institución en su vida entonces los sistemas no están preparados para la movilidad de los investigadores a nivel universitario pero el problema no lo tienen únicamente Google Scholar lo tienen todas las plataformas ResearchGate va ligado únicamente a un correo electrónico y cuando cambias de institución tienes que cambiar tu cuenta automáticamente hay más problemas en Scopus te detecta automáticamente tu afiliación por cómo estás firmando los trabajos aunque luego tú puedes solicitar el cambio y tal si hay algún error pero la cuestión fundamental de eso es que todas las citas y todo el bagaje de un investigador va a la última institución en la que está trabajando es decir si un investigador muy potente de la Universidad de Valencia con 10.000 citas de repente cambia de institución las 10.000 citas se van a la universidad nueva y la vieja lo pierde pero eso uno tiene que ir analizando los artículos y no la afiliación para hacer esos trabajos y eso muchas veces es inviable ¿cómo firman? para mí la cuestión ética es firmar en función de quién te está pagando entonces si yo estoy trabajando en Granada y en el momento en el que yo estoy trabajando en Granada firmo un trabajo para mí lo ético es que en ese momento yo firme con Granada porque es el que me está pagando no es lo más cómodo lo más cómodo sabiendo que voy a volver es firmar con mi firma de siempre pero creo que no es lo justo entonces ya cada investigador está en un panorama distinto yo creo que cada uno debiera firmar en la institución en la que está ¿cuánto tiempo investigamos yo? vale en el caso de Google únicamente lo veremos después hay un campo en el que uno puede hasta un máximo de caracteres poner las instituciones en las que uno ha trabajado puede poner más de una hasta que quepa digamos el espacio pero solamente una institución es la que se va a activar como afilación primaria y es la que va a concordar con el correo electrónico únicamente tiene que ser la última si están en dos a la vez tiene que elegir no puedes estar en dos a la vez ¿qué ocurre? por ejemplo en España nosotros tenemos algo parecido acá que son institutos mixtos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades tienen acuerdos y ahí lo que se llama institutos mixtos entonces ahí la nómina la paga el consejo pero las instalaciones el correo electrónico y todo lo demás lo paga la universidad y el correo electrónico es de la universidad pero esas personas firman como CSIC muchas veces y uno tiene que ir con una política fuerte para decirles entonces por ejemplo en mi universidad hay un químico muy importante que por cierto ahora están otorgando el premio Nobel de química no sé si lo habrá ganado él me alegraría no sé quién lo habrá ganado era esta mañana cuando lo daban que es de un instituto mixto de química en la UPV y todo lo que hace cuenta como CSIC no cuenta a la UPV nada de lo que hace y lo único es el problema de la afiliación institucional que Valencia es la secundaria no se puede modificar porque él firma como CSIC entonces ahí uno no le puede obligar porque la nómina se la está pagando el CSIC entonces en estos casos muy particulares de dobles o triples afiliaciones es muy complicado sobre todo con los hospitales gente que trabaja además en el hospital pero uno tiene que ser la primaria fundamentalmente y una política institucional clara que diga cómo tiene que firmar cada persona y con el nombre correcto de la institución pero ese problema yo creo que lo veo lejos de resolver porque las plataformas no están preparadas para cambiar afiliaciones y se resolverá cuando uno pueda tener un histórico de movilidad pero hasta ese momento no lo hay sí en nuestra institución es una institución un organismo científico pendiente del estado gubernamental pero no es académico pero muchos de sus investigadores son del CONICET entonces tienen triple afiliación nuestra institución el CONICET y la universidad de hecho en los artículos ponen las tres muchas veces y el tema cómo las expresan nosotros lo contabilizamos con producción científica el CONICET también después cuando se hacen los indicadores nacionales muchas cosas se duplican pero ahora con la nueva ley de acceso abierto repositorios hay un artículo que obliga también a que cada institución tiene que determinar el modo en que se va a mencionar en los artículos y eso tiene que estar expresado en las políticas institucionales y bueno como decía ella por ahí se expresa y hasta que se empieza a cumplir una monitorea pero ahí el problema de muchas dobles y triples afiliaciones es que obvio que un trabajador con un investigador puede tener muchas afiliaciones y trabajar en paralelo en varios proyectos pero ese artículo en concreto y esa financiación estará en una y uno si es ético tiene que firmar con el que le está dando el dinero para publicar ese trabajo entonces yo creo que muchas veces ahí es lo que nos está haciendo y firman con todo porque quieren estar en todos y quedar bien con todos porque si no una de las instituciones pierde un artículo el tema es que el sueldo se lo paga con usted las instalaciones las paga el INIDEP las muestras que toma el muestro de institución es que es complejo sube un bar vos que carísimo busca muestras entonces se lo paga el INIDEP entonces tiene que firmar con todo es más largo la afiliación que el artículo en algunos casos sí Sandra perdón yo creo que todo eso las afiliaciones es bastante complicado en el caso de Costa Rica tal vez nos ha pasado algo muy parecido en el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde yo laboro y tratamos de normalizar los nombres de los investigadores y tratar de ubicar donde ellos han publicado y nos pasa que por ejemplo si es un investigador jubilado por ejemplo en la institución de nosotros no se quisiera asimilar le cortan el correo una vez que se jubila le cortan ese correo entonces si ya él va a recibir información por ahí imposible a nosotros nos pasó que se quiso posicionar la marca el nombre de la institución entonces le cambiaron el nombre era Instituto Tecnológico de Costa Rica y quisieron hacer una marca y le pusieron Tecnológico de Costa Rica entonces la gente empezó a firmar así firmaba en lugar de Instituto Tecnológico Tecnológico entonces para hacer una búsqueda tuvimos también que empezar a hacer buscar Tecnológico buscar Instituto había gente que no firmaba con el nombre de la institución sino solo con Escuela de Física o Escuela de Matemática me imagino que aquí es similar entonces ahí lo que se trató de resolver fue con el asunto del Orsid se recomendó en este momento no es obligatorio primero se hizo un poco más obligatorio tener Google Scholar que todo lo que ellos publicaran lo pusieran ahí entonces eso permitió tener una fuente un poquito más confiable pero nos encontramos problemas en que muchos investigadores no actualizaban el perfil o lo dejaban actualizado automáticamente entonces si encontraba cualquier persona con apellido o nombre similar le agregaba las las y los investigadores no tienen ningún sistema de currículum oficial de la universidad para informar en este momento bueno se estaba trabajando en uno pero a nivel interno que no es público se llama ficha del investigador pero no se tiene nada hubo un proyecto europeo que se llamó Acumen hace unos años que lo lideró parte de los que lo lideraron fue Mike Selwald de la Universidad de Wolverhampton y ellos intentaron hacer un prototipo de currículum normalizado a nivel europeo que de alguna forma debería ser más universal y eso sería una forma de que todo el mundo tuviera un currículum más o menos estandarizado con los mismos campos con las diferencias culturales etcétera pero que eso pudiera ser alimentado y que tanto universidades como agentes gubernamentales pudieran tomar información y tener un control de todo lo que están haciendo porque al fin y al cabo son trabajadores de esas instituciones y ahora se está tratando de que tengan el ORSIS bueno porque ya muchas revistas lo están solicitando también pero pasa lo mismo crean el ORSIS nada más para tener el identificador y no lo llenan con malditos entonces sí yo creo que es un problema que se da en todas las no, no eso es universal sí realmente bueno creo que ya estamos fuera de tiempo ¿verdad? bueno pues hacemos un pequeño receso antes de que nos vayamos a presentar estaba pensando en volver a lo que está presentando ahí en la en lo que está en la presentación ¿a dónde? como para cerrar este bloque la presentación que tenías con las elecciones de los de las distintas plataformas por los investigadores no la la última que estaba esa estaba pensando en 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 si eso no se debe en las elecciones de esas plataformas a los beneficios que parecen otorgarle esas plataformas a los propios investigadores entonces decíamos bueno ¿por qué hay un bajo uso de ORSID? bueno porque quizá no le están viendo un beneficio ni de reconocimiento ni de ningún otro tipo en cambio si están viendo un beneficio de visibilidad y de impacto de la investigación en Google Scholar o en Resergate y van eligiendo en relación con esos beneficios que les otorgan como investigadores individuales sin duda el efecto inmediato de la gratificación que tienen otras plataformas no la ven en ORCID en ORCID es muchas veces una obligación que les impone el editorial aunque es muy útil que lo tengan porque les va a servir para muchísimas cosas pero ahí es hacer una formación específica a los investigadores de decirles que el ORCID es importante que tenga su identificador porque en riques pueden haber muchísimos en el mundo y cuando alguien quiera distinguirme de a mí de otro no va a poder si no es con un identificador pero creo que también se debe a que fue estudio de 2014 bueno sí hace tiempo del estudio pero la tendencia al alza del ORCID no está ¿es un sistema relativamente nuevo? sí pero mucha gente incluso lo tiene vacío prácticamente no pone información y lo tiene porque los editores le obligan y en muchas revistas es el propio editor el que crea la ORCID a los autores realmente pero ahí es donde bibliotecas y otros centros tienen que hacer una formación a todos sus investigadores y decirles esto es lo que hay en el mundo esto es lo que necesitáis y tenéis que estar en vuestro laboratorio haciendo vuestras cosas pero sepáis que hay instituciones que se dedican a intentar ayudar en la en la difusión de vuestros trabajos y el ORCID es fundamental que lo tengan hoy día ¿de acuerdo? pues paramos un poquito volvemos en media horita ¿es verdad? ¿media horita? ¿no? ¿ya no hay media horita? ¿de media horita? ¿un café rápido? y seguimos muchas gracias gracias Gracias.